En una asamblea informativa en Toluca, Estado de México, la doctora Claudia Seinbaum, líder del movimiento, es recibida con entusiasmo y aplausos. Se destaca la importancia de preservar las tradiciones y culturas de los pueblos originarios, así como el compromiso con la Cuarta Transformación de México. Se reconoce el papel fundamental de las mujeres en el movimiento y se elogia el trabajo de Delfina Gómez en el Estado de México. Seinbaum reafirma su compromiso con el país y su determinación para llevar adelante los principios del movimiento. Aspectos destacados. La doctora Claudia Seinbaum es recibida con entusiasmo y aplausos en una asamblea informativa en Toluca, Estado de México. Se enfatiza la importancia de preservar las tradiciones y culturas de los pueblos originarios, y se pide que no se olvide su contribución. Se resalta el relevo generacional en el movimiento y la participación activa de jóvenes hombres y mujeres. Se elogia el trabajo de Delfina Gómez en el Estado de México y se subraya que es tiempo de mujeres y de la Cuarta Transformación. Seinbaum reafirma su compromiso con México, sus principios y el trabajo en conjunto para llevar adelante la transformación del país. ¿Quiénes estuvieron presentes en el evento con la doctora Claudia Seinbaum? En el evento con la doctora Claudia Seinbaum estuvieron presentes la coordinadora Claudia Seinbaum Pardo, maestros, compañeros del Partido Verde, compañero Pepe Cotulé, Juan Hugo de la Rosa, maestro Raúl Morón, Óscar Yañez, y diversos voluntarios y simpatizantes del movimiento. ¿Cuál es el mensaje que se transmite a la doctora Claudia Seinbaum durante el evento? El mensaje que se transmite a la doctora Claudia Seinbaum durante el evento es de honor, apoyo y agradecimiento. Las personas presentes expresan su alegría y reconocimiento por su labor como coordinadora y líder. Le agradecen por estar con ellos y le piden que no se olvide de sus comunidades y tradiciones. También resaltan la importancia de la Cuarta Transformación y muestran su confianza en su compromiso con el pueblo de México. ¿Cuál es el enfoque principal de la Cuarta Transformación en México? El enfoque principal de la Cuarta Transformación en México es impulsar cambios profundos en la vida pública del país, buscando combatir la corrupción, reducir la desigualdad, promover la participación ciudadana y fortalecer el Estado de Derecho. Esta iniciativa política y social es liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene como objetivo centralizar el poder en la figura presidencial, erradicar prácticas corruptas y fomentar programas sociales para beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Qué logros destacados menciona la doctora Seinbaum en su discurso? La doctora Seinbaum menciona los siguientes logros destacados en su discurso. El avance de la Cuarta Transformación de México. El trabajo arduo de voluntarios y voluntarias en todo el país. El liderazgo de Delfina Gómez en el Estado de México. La promoción del papel de las mujeres en la política y la sociedad. La defensa de los principios de su movimiento, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. La realización de eventos y recorridos a nivel nacional. La seguridad y el respeto en el retiro del evento. La doctora Seinbaum resalta la importancia de estos logros y la continuidad de la Cuarta Transformación en México.